Había una monjita, viste, una monjita que había salido del convento para venir a comprar unas cositas, el pueblo estaba retirado ahí, el convento del pueblo, así, viste, bueno, la monjita se pone ese dedo para una chica joven, un autazo, y bueno, dice su, hermano, dice la chica, dice, y la monjita le llamó la atención, qué lindo auto y tan joven y tan linda que sos, dice, dice, te lo compré tu papá, no, dice, no, yo anduve con un vago que tiene una concesionaria, yo la monjita, dice, qué lindo, qué vestí, bien, qué lindo, estuve con una tienda también, dice, un tiempo de novia, dice, me vestí bien, dice, dice, y que las alajas, con una joyería también, tuve de novia con un vago, joyería y así, viste, y llegaron al convento, dice, y se va la monja, y se mete a la pieza, viste, y se tira la cama, y le golpean la puerta, así, ¿Quién es? dice la monjita, el padre Pascual, perdete los chupetes en el loco.